La barbaridad del senador Lewandowski, este relator de fútbol, ¿no? Me sorprende incluso, y lo agradezco, al senador Lewandowski que en su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto. Ninguno de ustedes se ocupó ni se preocupó de eso. La verdad que, no sé qué problema tiene en Nordelta, porque ¿dónde vivís? En Rosario, vivo desde hace 58 años en Rosario, y he trabajado mucho y pueden dar cuenta de todo lo que he realizado. No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador de los vínculos con el arco, o después se abrazaron y no tuvieron ningún problema más. Entonces, estamos en un momento en donde no hay que hacer politiquería barata. No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta o en Recoleta o en algunos lugares coquetos de la Argentina. Primero, no vivo en Nordelta, infórmese antes. Segundo, supóngase que yo viviera... ¿Cómo va a hablar de donde yo vivo? Yo no hablo de cuál es el country, barrio cerrado en donde usted vive. Yo no hablo de ese barrio, porque lo expondría públicamente. Pero hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, 25 años y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa, y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Yo iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tiene enfrente. A mí me importa tres carajos la vida de un asesino. Tres carajos. Me importa tres carajos si tiene pantuflas, medias, si va descalzo o si tiene unas adidas. Mire, le iba a decir algo. Me chupa lo que usted ya sabe que eso ocurra. Y esto de decir el chiquito este y el chiquito el joven, ¿sabe qué? Los rosarinos están jugados hoy por hoy. Y es una ruleta rusa en Rosario, producto de los asesinos narcoterroristas. Siempre buscando con esto del chiquito, los jóvenes, los pobrecitos, el tipo, si tenía la pantufla así y si sale corriendo. Hay que ponerse del lado de la víctima. No del victimario, del lado de la víctima. ¿Dónde se... basta, se terminó, escuchen el viento, la gente. La gente votó en un sentido, y en el sentido que se termine el ladriprogresismo en este país. El populismo, el ladriprogresismo, el socialismo del siglo XXI, le ha hecho un daño monumental a nuestro país. Y llegamos a este tipo de discursos. Por eso la batalla cultural tiene que ser enorme. Este tipo de discursos de los Lewandowski de la vida. No me voy a olvidar más de usted, señor. Así que el asesino del planero, un chiquito, chiquito, con la pantuflita, con la media, pobrecito, no tiene nada que perder. Dios mío, Dios mío, ojalá se acaben estos Lewandowski de la vida. Ojalá, ojalá.